agarren la armónica y toquemos todos juntos, lo que sea, cualquier cosa, digamos, pero esto está quedando grabado entonces ahora se va a escuchar un ruido terrible, va a aparecer un enjambre de abejas, que se escuchen va a saturar, va a explotar la red de Zoom, pero toquemos todos juntos, ¿sí? 30 segundos, cada uno lo que quiera y esto se graba y después se los paso que me parece que es una buena, somos 30, 31 personas que estamos, me parece que va a ser divertido así que eso, yo ahora les voy a mandar a cada uno la solicitud y va a empezar a haber un ruido terrible, la lluvia de Panamá de todo el lado, que hay ruido por todo el lado seguramente, pero le empiezo a activar y agarren la armónica y toquen cualquier cosa un ejercicio, una canción, no importa no se va a entender lo que está haciendo cada uno, pero empecemos a tocar todos y nos vamos ahí bien alto anímense, dale, aquí hay unos que no vamos a estar haciendo anímense bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por todo! ¡Gracias!